¿Qué les parece si para empezar me acompañan y abren su Biblia en Salmos 139, capítulo 139, versículo 7? Me gustaría empezar leyendo la palabra de Dios y quiero que prestemos atención a lo que el Señor va a hablarnos hoy en esta tarde. ¿Alguien está cansado o no? Pregunto, porque capaz dice ya estoy cansado. Decirle al que está al lado, aguantá un poquito más, decirle. Poquito más, ya terminamos. Bien, abran su Biblia en Salmos 139, 7 y vamos a leer y dice lo siguiente ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche. Ni aún las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Me encanta este pasaje del Rey David. No sabemos bien el contexto en qué momento él escribió esto. Pero no sé si en algún momento de la vida del Rey David, él trató de huir. O tuvo un momento difícil, un día difícil y trató como de alejarse de Dios y huir y decir a ver dónde puedo ir un rato yo solo y se dio cuenta de una verdad que todos en algún momento nos damos cuenta que no hay dónde huir de Dios. Hago una pregunta para los que están aquí. ¿Alguna vez trataste de esconderte de Dios? ¿Hay alguien aquí que en algún momento trató de huir del Señor? ¿O alguna vez pensaste que Dios no te iba a encontrar ahí donde estabas? ¿O capaz pensaste yo creo que de este problema que estoy pasando ya creo que ni siquiera Dios me va a sacar de aquí? Y a veces como hombres tenemos esta tendencia a que cuando las cosas se ponen difícil sin darnos cuenta queremos huir. Y saben yo me di cuenta que desde niños, desde que somos niños, desde bebés venimos con una inclinación natural en nuestro corazón. Y son dos cosas, pero desde niños a todos nos gusta escondernos. Por ejemplo, voy a hacer una pregunta bien fácil. ¿Quién jugó aquí de niños a las escondidas con sus compañeros de escuela? A ver, todos. Ey, ¿es cierto o no? Pero ese juego era lo mejor del mundo cuando éramos niños. Yo me acuerdo haber jugado horas con mis amigos, jugábamos a las escondidas. No sé cómo se juega aquí, pero en Argentina, en Paraguay, los que contábamos cada tanto hacíamos trampitas. No sé si alguien hacía eso, que decíamos uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Alguien hizo eso o no? Y contábamos y te decían cuenta hasta 50, pero de repente cuando íbamos por el 30, 30, 25, 40, 40, 50, vamos y vamos a buscarle. Y desde niño nos gusta escondernos. Yo, por ejemplo, ahora que soy papá, me doy cuenta con mi hijo, con Jeremías. Jerem, hace poquito, empezó a jugar a la escondida sin que nadie le enseñe. Un día estábamos en casa y Jerem, Andrea, ¿dónde está Jerem? No está. Pero ¿y dónde? Y le empezamos a buscar y había sido el tipo, el personaje, se esconde atrás de lugares del sofá o detrás. Y cuando nos vamos acercando, ¡buah! No sale y se empieza a reír. Y tiene un año y medio y nos reíamos con él. Hoy ya sabemos jugar porque siempre se esconde en el mismo lugar. El pobre todavía no sabe bien. Entonces, entonces yo hago, Jerem, ¿dónde estás? Le digo y le busco. No te encuentro y está enfrente de mí, ¿verdad? Y él piensa que yo no lo veo, pero yo lo veo. Y me da gracia porque a veces tendemos a hacer lo mismo con Dios. Dios te está llamando y tú estás aquí. Dios no me va a encontrar. Y Dios está así. Y quiero mostrarle una imagen, si pueden poner la foto ahí de mi hijo, para que vean. Eso fue hace unos días. Él se escondió y yo estaba frente a él. ¿Dónde está Jerem? Y no se movía. Él pensaba que yo no lo veía. Y cuando vi eso me causó tanta gracia porque creo que muchas veces nosotros nos vemos así delante de Dios. Aquí Dios no me va a encontrar. Aquí estoy seguro. Acá el Señor, el Señor no va a ver este pecadito oculto. Nadie se va a dar cuenta. Pero hoy quiere decirte que no hay lugar donde tú y yo podamos correr que la presencia de Dios ya no esté ahí. No hay lugar donde tú y yo podamos alejarnos que el Señor ya no esté en ese lugar. Esto puede ser buena noticia o capaz para alguien aquí puede ser mala porque dice entonces ¿qué voy a hacer? Pero para los que aman su presencia como aprendimos en esta conferencia, esto tiene que traer paz en el corazón. Que donde sea que las situaciones de la vida me tienden a esconder, el Señor está ahí. Amén. El Señor me va a encontrar. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esconderse y todo esto? Porque cuando vi que mi hijo hacía esto me puse a investigar y dije ¿por qué los niños hacen esto? Y me fui a internet y fui a buscar por qué a los niños tanto les gusta jugar a las escondidas. O por ejemplo, los que son padres. ¿Quién jugó aquí cuando su niño era bebé? El juego Peekaboo. Que se tapaba la cara y decía Peekaboo y el niño se reía. Yo dije ¿por qué les gusta tanto? Y encontré dos cosas. Dice que todos venimos de naturaleza con una necesidad de ser encontrados. Todos queremos ser encontrados. Que nos encuentren. Mi hijo juega a las escondidas, tu hijo juega a las escondidas. No porque le gusta esconderse en sí, sino que porque le gusta cuando su papá viene y lo encuentra. Nos gusta que alguien nos encuentre. Y la segunda razón por la que nos escondemos desde naturaleza, dentro nuestro, es para protegernos de un peligro. Por naturaleza, desde niños, cuando hay un ruido fuerte o cuando algo, ven una amenaza, ¿qué hacemos? Nos escondemos. Y saben, creo que, y el Señor ponía esto en mi corazón, estamos viviendo uno de los tiempos más cruciales para predicar el Evangelio en las naciones. Amén. Yo creo que estamos viendo y vamos a ver esta gran última ola de adivamiento que va a alcanzar hasta los confines de la tierra. Por ahí, para los que no saben, hay muchísimos proyectos, por ejemplo, para poder alcanzar hasta las últimas zonas no alcanzadas para el año 2030, 2033. Estamos planeando y trabajando para que la Biblia pueda llegar hasta ser traducida hasta el último idioma para el año 2033. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que al mismo tiempo creo que estamos viendo la mayor generación de hombres escondidos. De hombres que deberían estar viviendo su propósito, pero tristemente se están escondiendo. Y quiero leerte algo, yo no sé si sabías esto, pero cada 13 minutos, cada 13 minutos, un hombre se quita la vida en los Estados Unidos. Cada 13 minutos. Quiere decir esto, que durante solamente esta charla que voy a estar dando, cuatro hombres se van a quitar la vida en este país. El 80% de los suicidios son hombres, perdón, de los que se quitan la vida son hombres. El 80%, la segunda causa de muerte más común entre los hombres menores de 45 son los suicidios. La segunda causa, esto me sorprendió y esto no lo sabía, el 87% de los que duermen mal a la noche son hombres. Ahora, hay una diferencia, porque es cierto que las mujeres, según la ciencia, tienden más a sufrir de ansiedad y de depresión. Eso es lo que la ciencia nos dice. Pero yo creo que la realidad es que nosotros como hombres tenemos tantas emociones internas que no las quitamos, que por eso las consecuencias son peores. Porque capaz las mujeres van y se juntan con sus comadres y se ponen a llorar y lloran y dale y sacan. Pero, ¿qué hacemos nosotros los hombres? Nos escondemos, nos guardamos, nos protegemos. Y en la Biblia vemos varios personajes que trataron de esconderse de Dios. En el principio vemos que cuando el Señor bajó, después de que el hombre y la mujer pecaron, ¿quién se escondieron? Adán y Eva. Escucharon la voz del Señor en el huerto del Edén y automáticamente se escondieron. Después vemos más adelante, Jonás que trató de esconderse de Dios. La pregunta que te hago, capaz tú ya sabes la respuesta, ¿cómo le fue a estos hombres al esconderse de Dios? No muy bien, ¿verdad? Pero hoy quiero hablarte de otro personaje en la Biblia que también se escondió. Y que usualmente no tenemos en cuenta de que este personaje también tuvo un momento en su vida que se escondió. Y hoy quiero hablarte del profeta Elías. Yo no sé si tú alguna vez te tomaste el tiempo para leer su historia. Pero quiero contarte un poco del contexto del profeta Elías. El profeta Elías hasta el día de hoy es considerado para los israelitas, para los judíos, uno de los mayores profetas que ellos tuvieron. En la Biblia el profeta Elías es uno de los profetas más importantes que tenemos. Ahora, al profeta Elías le tocó vivir en el reinado de un rey que se llamaba Acap. ¿Quién conoce la historia de Acap? Acap era el rey más perverso que Israel tuvo. La Biblia lo dice, que era uno de los reyes más perversos que Israel tuvo. Acap estaba casado con una mujer que yo creo que varios conocemos su nombre, que es Jezabel. Que esposa, ¿verdad? Acá nadie está casado con Jezabel, ¿no? Ok. Eso no es todo. Jezabel había ordenado la adoración al Dios Baal en el mismo templo del Señor. Donde se debería estar adorando a Dios, se estaba adorando a Baal. Y al mismo tiempo Jezabel perseguía y mataba a todos los profetas de Dios. Díganme si esa no era una buena época para esconderse. Ahora, un día Elías viene Acap y le dice algo muy fuerte. Y yo realmente admiro las agallas de Elías porque le dice, vive el Señor Dios de Israel delante de quien estoy. Que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. O sea, quiero que te imagines, Elías era un hombre como tú y como yo. No, a veces cuando pensamos en estos grandes profetas pensamos que tenían más fuerzas que nosotros, que eran más habilidosos. No, la Biblia nos habla que Elías tenía debilidades igual que las nuestras. Pero tuvo las agallas para pararse frente al rey Acap y decirle Acap te voy a decir algo. Tres, yo por mi palabra, hasta que yo no diga, no volverá a llover. Ahora, en ese momento dice que Dios agarra y lo esconde a Acap. Y acá quiero hacer una pausa. ¿Quién esconde a Acap? Dios. Hombres, te voy a decir algo. Es muy distinto cuando Dios te esconde a que cuando tú quieres esconderte. Que tú te escondas no es lo mismo que Dios te esconda. Todos pasamos por momentos que Dios nos esconde. Dios nos guarda. Dios nos protege. Pero cuando el Señor no me esconde, no es lo mismo que cuando yo decido ir a esconderme. Entonces Dios esconde tres años y medio Acap. Y después de esto, me encanta esta historia porque el Señor le da una palabra al profeta Elías. Y el profeta Elías después de estar escondido tres años, viene y se para frente al rey Acap otra vez. Y le dice, vamos a hacer algo. Quiero hacer una competencia contigo. Y vamos a ver quién es el verdadero Dios. Entonces, para ahí, para los que no saben, para mí está una de las competencias más increíbles de la Biblia. Porque la Biblia nos cuenta en Primera de Reyes 18.22. Vamos a leer lo que Elías le dice. Dice, entonces Elías dijo al pueblo. Solo yo he quedado como profeta del Señor. Pero los profetas de Baal son 450 hombres. Que nos den pues dos novillos. Que escojan un novillo para ellos y lo despedacen y lo coloquen sobre la leña. Pero que no le pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro novillo y lo colocaré sobre la leña. Y no le pondré fuego. Entonces invoquen el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió. La idea es buena. Pues claro que va a ser buena. Es como que alguien te diga, tengo una idea, un negocio para ti. Yo te doy un billete de 10. Perdón, yo te doy un billete de 100 y tú me das un billete de 10. ¿Qué te parece esta idea? ¿Qué le haces a decir tú? No, dejemos nomás. Claro, el pueblo cuando vio al profeta Elías solo y después vio a los 450 profetas de Baal. Y este profeta se anima a desafiar. Claro que el pueblo gritó, nos encanta la idea, dijo el pueblo. Pero Elías estaba seguro de quién era su Dios. Ahora, fíjese lo que pasa aquí. Dice que ese día los profetas hicieron todo su show. Y quiero que te armes una película conmigo, ¿ok? En ese momento agarran, ponen sobre el altar el animal. Y quiero que te transportes conmigo a ese momento. Imagínate el griterío que era. 450 hombres gritando a una vez a su Dios Baal para que llueva fuego. Eso era una locura. Habrá sido un show. Para una película de Netflix está eso. Y estaban gritando y clamando. Y Baal manda fuego, responde. Y de repente no pasa nada. Y me gusta porque yo me imagino a Elías tranquilo ahí en la esquinita solo. Estos tipos no saben con quién están jugando. De repente llega el mediodía, no pasa nada. Y Elías empieza a burlarse de ello. Y le dice, clamen más fuerte, le dice. Pues su Dios tal vez está meditando. O sea, no sé, se ha desviado. O estará de viaje su Dios. Se empieza a burlar de ellos. O quizás esté dormido. Y hasta habrá que despertarlo. Y esto le enojó tanto a los profetas de Baal. Dice que tanto lo enojó. Que en ese momento ellos empezaron a cortarse a ellos mismos. Hombre, quiero que escuchen esto. Esto no era cualquier cosa que estaba pasando aquí. Eran 450 hombres empapados de sangre. Clamando a un Dios. Que caiga fuego. Y todos sabemos la historia que después de hacer todo esto. Nada pasó. Y en ese momento Elías arma su altar. Empieza a preparar su parte. Y cuando estaba por orar para que llueva fuego. ¿Quién sabe qué hizo? Agarra y él pare y dice. Esperen, esperen. Vamos a hacer algo. Traigan cuatro cántaros de agua. Y pongan sobre este altar. ¿Nunca te pasó que estabas tan seguro que tu equipo de fútbol iba a ganar? Que hoy le decís. ¿A cuánto querés apostar? Ahí ella dice. Pero ahí tú estás. No, mi equipo va a ganar. Elías estaba así de seguro. Elías dijo. No, aquí hoy el Señor va a ganar. Y manda. Traen los cuatro cántaros. Tiran el agua. Y Elías dice. Una vez más. Vuelven a ir a buscar. Traen cuatro cántaros de agua. Lo vuelven a poner. Ya todo esperando que ore. Y cuando iba a orar. Una vez más. Van otra vez. Buscan los cuatro cántaros. Y lo echan otra vez. Ahora quiero que me escuches algo aquí importante. El pueblo de Israel en ese tiempo estaba pasando por un momento de qué. Sequía. ¿De dónde sacaron esta agua? ¿Y por qué Elías fue a pedir que traigan agua sobre el altar? El agua en ese momento para el pueblo de Israel era lo más valioso que tenían. Era lo que más cuidaba porque era su recurso. Que hace tres años y medio no estaba lloviendo. Ahora. Elías no tuvo problema a tirar todo eso ahí. Porque Él sabía que ese mismo día Dios iba a volver a hacer llover. Y quiero recordarte hoy algo hombre. Que cuando tú sabes que Dios está contigo. Y que Él es tu proveedor. Tú no tienes problema a entregarle lo más valioso que tienes. Amén. Quiero recordarte hoy algo. Que cuando tú sabes que el Señor está de tu lado. Tú no tienes problema a rendirle aquello que más amas. Porque sabes que Él va a luchar por ti. Amén. Ahora. En ese momento Elías hace una oración súper corta. Le dice el Señor que se sepa hoy que tú eres Dios sobre Israel. Y ese momento. Dice que cayó fuego del cielo. Consumió el holocausto. La leña. Las piedras. El polvo. Y se secó el agua de la zanja. Y cuando todo el pueblo lo vio. Se postraron sobre sus rostros. ¿Y qué dijeron el pueblo? El Señor es Dios. Qué increíble victoria. ¿Te imaginas? Millones de israelitas. Clamando a una voz. El Señor es Dios. Ahora realmente. Quiero hacer una pausa completa aquí en el mensaje. Porque aquí empieza el mensaje. Ese mismo día. Dios usó a Elías para hacer volver el corazón del pueblo de Israel. A él mismo. Ese mismo día. Elías hizo caer fuego del cielo. Después de orar. Ese mismo día. Los 450 profetas de Baal. Fueron degollados. Y ese mismo día. Después de tres años y medio. Volvió a. Llover. Yo no sé vos. Pero eso es un gran día. ¿Sí o no? Como dirían acá en Estados Unidos. Not a bad day. ¿Qué tal tu día? No pues. Ahí. Llovió fuego. Después 450 profetas murieron. Lo matamos. Y claro. Oramos y llovió después de tres años y medio. O sea. ¿Cómo tú crees que Elías se sentía después de esto? Elías estaba gozándose. O sea. Señor. El pueblo se está volviendo a ti. Ahora la Biblia. En ese momento. Pasa algo. Y la historia da una vuelta de 180 grados. Y atiendan bien lo que pasa aquí. Elías le dice al rey Acap. Le dice. Súbete a tus carros. Y ve a decirle a tu esposa Jezabel. Porque parece que ahí la ira era Jezabel y Elías. Más que con Acap. Y le dice Elías. Anda y decirle a Jezabel. Todo lo que el Señor hizo en este lugar. Elías estaba chocho. Feliz. Él estaba acá. El Señor va a reinar. Jezabel se va a rendir. Y la gloria de Dios va a llenar Israel. Ahora dice que cuando. Cuando Acap se va en carros. El poder del Señor viene sobre Elías. Y Elías va corriendo. Y llega antes que Acap. O sea. Literal. Elías se convirtió en Flash aquí. Para los que le gustan las películas. Y ven que la Biblia es más entretenida que Marvel y todo. Para los que dicen que la Biblia es aburrida. Y cuando llegó allá. Acap le contó a Jezabel. Todo lo que Elías había hecho. Y cómo había matado a espada a todos los profetas. Ahora escuchen bien lo que dice la palabra del Señor. Versículo 2. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo. Así me hagan los dioses. Y aún me añadan. Si mañana a estas horas. Yo no he puesto tu vida. Como la vida de uno de ellos. Y atiendan este siguiente versículo. Elías tuvo miedo. Y se levantó. Y se fue. A salvar. Su vida. O sea. Tú me estás diciendo. Que un hombre. Que desafió a 450 profetas. Que hizo caer fuego del cielo. Que hizo llover después de tres años y medio. Tuvo miedo de una mujer. Algunos acá me dicen. Sí pastor. Yo tengo miedo de mi señora. Pero quiero que entiendas lo que está pasando. O sea. Este era el día más productivo del ministerio de Elías. Y ese mismo día. Porque una mujer. ¿Cuántos? Una mujer la amenaza. Elías tiene tanto miedo. Que dice que se levanta y se va a correr. Y no solamente eso. Atiendan bien lo que pasa. Cuando él sale. Se mete bajo un arbusto. Y miren bien lo que Elías dice. Elías ora al Señor. Y le dice. Basta ya. Le dice. Señor. Toma mi vida. Porque yo no soy mejor que mis padres. O sea. Literalmente. Elías pidió. Morirse. Ahora. Muchos aquí dicen que. Elías. Corrió de Jezabel. Porque tenía miedo a que Jezabel le mate. Pero en realidad. Elías no tenía miedo a morir. Si ese mismo día va. Y que le pide a Dios. Que le quite la vida. Y yo creo que muchos de los que estamos acá. Nos ha pasado esto en nuestras vidas. Hemos tenido situaciones. Hemos pasado por cosas. Que nos dieron. Que nos dio tanto miedo. Que decidimos. Salir corriendo. Y escondernos. Y quiero decirte. Aquí hay tres cosas que pasaron. Que llevó a Elías. A pedir morirse. Y pedirle a Dios. Que le quite su vida. Primero. Que pasó en el corazón de Elías. Muy importante. Elías tenía un plan diferente. Al que Dios tenía. Elías tenía un plan distinto. Al de Dios. Este es el primer punto. ¿Por qué? Porque Elías pensó. Los 450 profetas. Ya no están. Fuego cayó del cielo. Llovió después de tres años y medio. No. Cuando Jezabel escuche esto. Va a caer rendida. Y Elías vino con un plan. Y cuando llegó y se dio cuenta. Jezabel no se achicó. Y él tenía un plan en su mente. De cómo las cosas iban a suceder. Pero el plan que Dios tenía. Para derrotar a Jezabel. No era el plan que Elías tenía. Para derrotar a Jezabel. Dios tenía otro plan. Mucho más grande. Que el plan de Elías. Y hoy quiero recordarte algo tan simple. Amigo. Y es lo siguiente. Que tu plan haya fracasado. No quiere decir que el plan de Dios. Haya fracasado para tu vida. Y te voy a volver a repetir. Que tu plan no haya ido como tú querías. No quiere decir que el plan de Dios. No siga en pie. Amén. En otras palabras. Dios sigue escribiendo tu historia. Decirle al que está al lado. Dios sigue escribiendo tu historia. Decirle. Ahora esto nos pasa como hombres. Cuando algo no va como planeamos. O cuando algo no va como Dios prometió. ¿Qué hacemos? Nos escondemos. Cuando tu matrimonio. No va como pensaste que iba a ir. ¿Cuánto les pasó eso? Te casaste y dijiste. Así va a ser mi matrimonio. Y hoy tú dices. ¿Qué pasó? Cuando tus hijos no están como tú orabas que ellos estén. Cuando tu adicción no la venciste. Cuando tú dijiste que la ibas a vencer. Y parece que ella te está tomando control a ti. O cuando la promesa de Dios no llegó cuando tú querías. Y saben que. Hay algo tan importante en todo esto. Porque. Cuando yo estoy empecinado de que la victoria en mi vida venga como yo quiero. Yo me olvido de todo lo que Dios ya hizo en mi vida. ¿Qué quiere decir esto? Hombre escúchame bien. Elías. En ese momento se olvidó. Todo lo que Dios hizo. Hace unas horas. Escúchame bien. Hombre capaz. Hay cosas que en tu vida todavía no se resolvieron. Capaz en tu vida todavía hay Jezabel. Que te está amenazando. Y te provoca miedo. Y te lleva a esconderte. Pero quiero decirte algo. Aprende a mirar atrás. Y ver todo lo que Dios ya hizo por ti. ¿Cuántos aquí pueden decir que Dios fue fiel en su vida ya? A ver. Escúchame. El enemigo siempre te va a querer hacer mirar. Eso que te falta. Y te va a quitar los ojos de todo lo que Dios ya hizo. Dios ya te dio una familia. Dios te dio hijos. ¿Cuántas familias están buscando? Niños si no pueden y tú lo tienes. Dios te dio un trabajo. ¿Cuánta gente no tiene ni siquiera que comer? Pero cuando yo estoy tan empecinado. Señor yo quiero que ahora sea así. Yo me pierdo todo lo que Él ya hizo en mí. Yo no sé si conocen la historia de las 100 moneditas de oro. No sé si alguna vez habrán contado aquí. Pero hay una historia. Que dice que un día alguien se despierte y va a la puerta de su casa. Y abre y encuentra una bolsa con 100 moneditas de oro. Y el personaje mira. No hay nadie. Agarra las moneditas y dice. ¿Qué es esto? Y se pone feliz. Entonces se sienta afuera en la calle y empieza a contar. Quita una monedita. La pone. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y hace pilas de diez. Y junta una pila. Dos pilas. Tres pilas. De repente termina de contar y llega a la última. 97, 98, 99. Y le faltó la 100. Y dice. Alguien me robó. No puedo creer. Alguien me robó mi última moneda. Y perdió todo el gozo por la que le faltó. Y no vio las 99 que tenía. Eso nos pasa. Cuando yo quiero que Dios obre así y así. Y no cuando yo permito que Él lo haga como Él tiene planeado en sus designios eternos. Amén. Y voy a decir la verdad. En mi vida. Las veces que yo pensé que Dios iba a hacer esto y esto. Hizo eso y eso. ¿A alguien le pasó o no? Yo sé. Yo señor. Tú vas a venir en agosto. Vas a hacer esto. ¿Ves? Y Dios en el cielo seguro riéndose de nosotros. No. No va a ser así. Y esto le pasó a Elías. Entonces volvemos como de niños a ese impulso que tenemos. Cuando las cosas no van como queremos. ¿Y qué hacemos? Nos escondemos. Y en ese momento Elías sin una palabra de Dios. Sale corriendo. Y se esconde en una cueva en el monte Oreb. Y si alguien me puede ayudar con el piano y quiero terminar con esto. Y quiero que escuches bien lo que pasa aquí. Elías sale corriendo de tanto miedo que tenía de Jezabel. Y entra en una cueva y se queda ahí. Ahora ¿qué representa la cueva? La cueva representa un escondite. La cueva representa un lugar seguro. Donde aquí tengo todo bajo control. La cueva representa un lugar donde yo corro de mi llamado. Donde yo huyo de lo que Dios me llamó a hacer. Y hombres quiero decir algo. Yo sé que hay muchos aquí que dicen. Yo no estoy corriendo de Dios. Porque yo amo a Dios. Pero déjame decirte. Es posible amar a Dios y aún así esconderte de Él. Elías amaba al Señor. Y aún así se escondió. Elías tenía temor de Dios. Y aún así decidió esconderse. Y hombres quiero decirte que. Esta generación es una generación que está atacando. Como nunca antes a la imagen del hombre. El enemigo ha inspirado una cultura. Una generación de hombres. Para que nos escondamos. Y dejamos de ser hombres. Para desvalorar, desarmar, distorsionar. Menospreciar la figura del hombre. Y yo quiero que sepas. Dios te hizo hombre por una razón. Dios te dio un propósito. Y yo siento que hoy es el día. Donde muchos vamos a dejar de correr de nuestro llamado. Y vamos a salir de las cuevas. Ahora hay algo interesante aquí. Cada cueva tiene un nombre. Tu cueva tiene un nombre. Y hasta que no le pongas un nombre a tu cueva. No puedes salir de esa cueva. Tienes que definir cuál es tu cueva. Hay muchos hombres que no pueden salir de las cuevas. Y las cadenas de Satanás. Porque ya no se dan cuenta. Y se olvidaron que están en una cueva. Tienes que volver a definir. Cuál es el letrero que dice arriba de tu cueva. Yo no sé cuál es. Pero puede ser el miedo. Puede que tu cueva sea el miedo. Pasaste por una experiencia que te provocó tanto miedo. Que decidiste vivir una vida en temor. Puede que tu cueva sean las dudas. Puede que tu cueva sea la comparación. Vives comparándote con aquel. Y con él que tiene más. Que hace más. Puede que tu cueva sea un pecado. Esta es una gran cueva yo creo. De los hombres. Específicamente en Estados Unidos. ¿Saben cuál es? La cueva del trabajo. El trabajo. Ha sido una cueva. Que ha matado visiones. Que ha matado sueños. Que ha matado proyectos. Que ha matado ideas. Que Dios tiene planeado para esta generación. Sal de esa cueva. El trabajo ha sido un lugar de refugio. Donde hombres como tú y yo. Nos escondemos ahí para no afrontar el llamado que Dios nos dio en nuestros hogares. Y cuanto más tiempo pueda pasar en mi trabajo mejor. Una gran cueva que está atacando como epidemia a nuestra generación es la pornografía. ¿Tú sabes cuántas familias la pornografía ha destruido? Quiero que entiendas algo hoy. Cuando tú te escondes de Dios en la pornografía. En el trabajo. En las dudas. En el miedo. No es porque no quieres estar con él. Es todo lo contrario. Buscamos esos vicios. Porque demasiado necesitamos que Dios nos encuentre. En otras palabras. Cuando el hombre se esconde. Lo que en realidad está expresando. Es Dios. Encuéntrame. Yo no sé cuál puede ser otro nombre de tu cueva. Fíjense que interesante. Aquí en Estados Unidos hay un término. Que se llama Men's Cave. ¿Quién escuchó eso ya? La cueva del hombre. De que los hombres en su casa tienen un cuarto con la mesa de pool. Ping pong. Una tele. Un bar ahí con sus bebidas favoritas. Y literalmente lo llaman Men's Cave. Y eso es lo que está haciendo. Una cueva de nuestro llamado divino. Donde yo me entretengo. El entretenimiento ha sido una cueva que está adormeciendo nuestra generación. Pero hoy llegó el día que Dios quiere que salgas de esa cueva. ¿Sabes que el ministerio de Jesús era quitar hombres de cuevas? Fíjense lo que dice en Isaías capítulo 32. Capítulo 42. Fíjense bien lo que dice. Yo el Señor te he llamado en justicia. Te he tomado de la mano. Yo te formé y yo te constituí como pacto para el pueblo. Y como luz para las naciones. Esta era una profecía que Jesús la cumplió. Pero atiendan esto. Para abrir los ojos de los ciegos. Y para librar de la cárcel a los presos. Y del calabozo a los que habitan en tinieblas. ¿Qué representa la cárcel y el calabozo? Cuevas. El Señor quiere que salgas de esa cueva. Ahora. En un momento. Y este es el título del mensaje de esta noche. El Señor viene y le habla a Elías. Y muchos pensamos que Dios le empieza capaz a explicar. Ay Elías. Perdón que no. No matamos a Jezabel como tú querías. Pero tranquilo. No. El Señor viene y se aparece al profeta Elías. Y le hace una muy simple y sencilla pregunta. Y le dice. ¿Qué haces aquí? Y hoy siento que el Señor está haciendo esta pregunta en este lugar. ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es la cueva que el enemigo te ha hecho creer? Que te da mayor seguridad que los brazos del Padre. ¿Cuál es la cueva que el enemigo te ha hecho creer? Que aquí Dios no te va a encontrar. ¿Cuál es la cueva que el enemigo te ha hecho creer? Que es un lugar más seguro que venir a rendirte a los pies de Cristo. Quiero decirte que no hay ninguna roca más firme. Que la roca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay ningún lugar más firme que los brazos del Padre que nos ama. Esa es nuestra roca donde debemos correr. Entonces primero Elías se escondió porque tenía un plan distinto al de Dios. Segundo Elías se escondió porque estaba enfocado en él mismo. El enfoque de Elías estaba en él. Y fíjese lo que pasa que cuando él sale corriendo y se esconde bajo el arbusto. Y le dice Señor quítame la vida. ¿Qué le dice a Dios? Pues yo no soy mejor que mis padres. Él no estaba hablando de su papá y de su mamá. Él estaba hablando de los profetas que le precedieron. Él estaba diciendo Dios matame. Porque no soy mejor que los otros profetas. Porque el enfoque estaba puesto en él. Elías pensaba que él iba a hacer volver al pueblo, al Señor. Y muchas veces Dios permite que tu plan y mi plan fracasen. Para mostrarte que el que te va a dar la victoria es él. No yo. Que el que va a traer la sanidad y la liberación en nuestra vida. Viene de la mano del Señor. Por eso cuando Dios le pregunta a Elías en la cueva. Le dice ¿Qué haces aquí? Miren la respuesta de Elías. Yo digo que Elías respondió en modo evangélico cristianoide. Porque miren cómo responde. Le dice he tenido mucho celo por el Señor. Dios de los ejércitos. Porque los israelitas han abandonado tu pacto. Y han derribado tus altares. Y han matado a espada a tus profetas. Ya tienen la última parte. He quedado yo solo. Y busca en mi vida para quitármela. Que interesante ver que Elías no era el único profeta que estaba solo ahí. El Señor había guardado a 7000 hombres que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Pero él pensaba que él era el único. Cuando el enfoque está en ti. Inconscientemente vamos a ir metiéndonos en cueva. Cuando pensamos que nosotros somos indispensables. Y que el propósito de Dios depende de nosotros. Siempre nos vamos a perder la esperanza. Y vamos a escondernos en cuevas. Y quiero quitar un peso de la espalda de los hombres hoy. La salvación de tu familia. La restauración de tus hijos. La sanidad de tu hogar. No depende de ti. Depende de Dios. Tú no puedes restaurar a tus hijos. Dios no te dio el trabajo. Por favor asegúrame de que se salve tu hijo. No. Dios te dio un llamado. Creerle a Él y confiarle a Él. Y cuando tú haces eso. El Señor se encarga de cuidar tu familia. Tus hijos. Tu casa y tu esposa. Ese es nuestro llamado. A veces pensamos. Ay yo tengo el peso de que mis hijos no se aparten del Señor. No, tu peso es amar a Dios con todo tu corazón. Y Dios se encarga de amar a tu familia. Y de restaurar tu casa. Ese es nuestro llamado. Entonces cuando el enfoque está en mí. Tiendo a esconderme. Pero saben. Quiero terminar con esto. Hay una última cosa. Que pasó aquí en esta historia. Que yo creo que fue la razón por la cual. Elías terminó en esa cueva. En ese momento. El Señor le vuelve a aparecer a Elías. Y le dice sal afuera. Y Elías sale afuera de la cueva. Y el Señor empieza a pasar. Y pasa un viento. Pasa un fuego. Pasa un terremoto. Pero la Biblia nos dice. Que el Señor. No estaba en ninguno. De esas cosas. Saben. Es interesante que. El monte Oreb. En la Biblia. Es el mismo lugar que el monte Sion. ¿Y qué pasó en el monte Sion? En el monte Sion. Dios dio los diez mandamientos a Moisés. En el monte Sion. El Señor apareció con fuego. En el monte Sion. Moisés dio la gloria de Dios. Qué coincidencia que Elías. Fue a meterse. En el mismo lugar. Donde Dios había hablado antes a Moisés. Según algunos teólogos. La palabra cueva. En el hebreo. También se puede traducir. Como una hendidura en una roca. ¿Dónde Dios dijo. Que iba a esconder a Moisés. Cuando iba a pasar su gloria. Probablemente Elías. Estaba buscando una experiencia. Del pasado. Ay yo sé que Dios. Una vez le habló a Moisés. Aquí en fuego. Y Dios dijo esto. Dijo no Elías. Yo voy a pasar como fuego. Voy a pasar como viento. Voy a pasar como terremoto. Pero no voy a estar en ninguna de estas cosas. Porque Dios estaba dando una lección a Elías. No podemos meter en una caja a Dios. No podemos meterle en una caja. Dios tienes que hacer esto. Esto y esto. No. Cuando tú quieres que Dios aparezca como fuego. Él aparece como viento. Cuando tú quieres que aparezca como viento. Aparece como terremoto. Y en ese momento. En el versículo 13. En el versículo 12. Vemos que cuando pasó todo esto. De repente. El susurro de una brisa. Apacible. Y cuando Elías lo oyó. Se cubrió el rostro con su manto. Y salió. Y se puso a la entrada de la cueva. Y vino una voz a él. Y que le dijo el Señor otra vez. Que. Haces. Aquí. Que interesante. Que Dios le pregunta la misma pregunta. Dos veces. Pero lo más loco es esto. Que Elías le responde. La misma respuesta. Elías no cambió su respuesta. Palabra por palabra. Elías le respondió lo mismo al Señor. Quiero decirte algo. Que cuando Dios. Te hace la misma pregunta. Dos veces. Es porque te está dando una oportunidad. De cambiar tu respuesta. Cuando Dios te pregunta. Dos veces lo mismo. Es porque te está diciendo. Necesito que cambies. Tu respuesta. Ahora. Yo sé que muchos hoy estamos aquí. Porque queremos que nuestras familias amen al Señor. Si o no. Queremos que nuestros hijos. Nuestras generaciones sigan a Dios. O muchos vinieron a este lugar. Para tener un encuentro con Dios. Ay voy a ir de hombre a hombre. A ver si me puedo encontrar con él. Y nos pasa como Elías. Queremos encontrarle a Dios en una conferencia. Queremos encontrarle a Dios en una cruzada. Queremos encontrarle a Dios con. Ay que alguien por favor. Que el pastor Chris hoy ore por mí. Me dé una profecía. Señor que alguien me dé una palabra. Y nos volvemos profesionales. Cazadores de tormentas. Para encontrar a Dios ahí. Pero saben. Hay un susurro. Que el Señor está queriendo hablarte hoy. Y yo traje. Traje el susurro apacible. ¿Quieren ver? Este es el susurro apacible. Hombres. De nada sirve. Asistir a cientos de estas conferencias. Si esto está en nuestra casa sin ser leído. ¿Tú quieres cambiar tu vida? Aquí está. Mi mensaje no te va a cambiar. El mensaje de los pastores aquí no te va a cambiar. Esto te va a cambiar. Si tú pones más fe en mi prédica. De un hombre pecador como vos. Que en la palabra de Dios. No espere que tu vida cambie. Este es. La brisa apacible. Que el Señor está queriendo usar. Para transformar tu vida y mi vida. La palabra del Señor. Escuchen. El Señor le habló a Elías. En una brisa apacible. Y Elías nos esperó eso. Y yo creo que estamos viendo una generación. Que ha descuidado la palabra de Dios. Hombres. Solo el 4% de la generación Z. Tiene una cosmovisión bíblica. 4% Papá y nosotros miramos. Estos jóvenes generación Z. Que no aman la palabra. No papá. Es nuestra culpa. Porque era nuestra culpa. Enamorarle a nuestros hijos de la palabra. No apuntemos ahora. Que hay crisis de identidad. Hombres que no saben. Si son hombres o mujeres. Y los tendemos a condenar. Pero esto es el pecado. La Biblia habla. Que en los últimos tiempos. No. Olvidamos la palabra del Señor. Olvidamos de amar su palabra. Hombres. Un hombre sin la palabra de Dios. Es un hombre sin dirección. Un hombre sin vida. Un hombre sin aliento. El famoso predicador Charles Purgeon. Dijo lo siguiente. Y me impacta esta frase. Hay suficiente polvo. En algunas de tus Biblias. Para escribir. Maldito seas con los dedos. El 11 por ciento de Estados Unidos. De los cristianos en Estados Unidos. Reportaron leer la Biblia todos los días. El 11 por ciento. Y el resto. ¿Sabes por qué Elías terminó en una cueva? No porque tenía un plan distinto. Nada más. No porque estaba el enfoque en el mismo. Porque de alguna manera. Descuidó la palabra de Dios. Porque Dios nunca le dio la orden. De ir a una cueva. Por eso el Señor le dijo. ¿Qué haces aquí? Ponte de pie ahí donde estás. Vamos a terminar haciendo algo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú amas la palabra? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que amas la palabra? Si tenemos que quitar en tus últimos 30 días. Un resumen de tu amor por la palabra. ¿Cuánto tiempo estarías frente a esto? En estos últimos 30 días que pasaron. Papá. Hijo. Joven. Te voy a decir algo. Esta conferencia se va a terminar en unas horas. Pero esto va a seguir en tu casa esperándote. El Señor tiene planes para tu vida. El Señor quiere que salgas de esa cueva. Y el único que es capaz de quitarte de esa cueva. Es Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús entró en una cueva. Tres días. Y tres noches. Y salió vivo de ese lugar. Para que tú no tengas que entrar ahí. Porque Cristo entró en la cueva. Que salvó nuestra humanidad. Que perdonó nuestros pecados. Y nos dio vida eterna. Quiero que te vayas con esto. ¿Te imaginas qué pasaría si todos los que estamos hoy aquí. Y los que están al otro lado. Empezáramos a deleitarnos en la palabra. Todos los días de nuestra vida. En un mes revolucionamos el paso. Porque todo el poder. Y la capacidad de fluir en la unción. Y en el poder de Dios. Se encuentra en la palabra de Dios. Amén. Ahí donde estás. Cerrás tus ojos y vamos a orar. Padre te doy gracias. Porque tu palabra. Tiene poder para transformar nuestros corazones. Señor hoy. Como hombres decidimos salir. De la cueva. Señor ya no queremos escondernos. En esos lugares. Donde pensamos que tú no nos encuentras. Hoy salimos de toda cueva del pecado. Hoy salimos de la cueva del temor. De la ansiedad. De la pornografía. De las dudas. Y corremos a tu palabra. Señor. Hoy te pedimos perdón. Padre. Porque hemos descuidado tu palabra. Padre. Pero hoy decidimos. Volver a honrar. Y amar tu palabra. Por sobre todas las cosas. Señor. Queremos ser hombres. Que amen tu palabra. Hasta los últimos. De los días. Gracias Señor. Porque tu palabra. Es vida. Y aquí en este lugar. Se van a levantar hombres. Que no se van a mover. Si tu palabra no le dice. Aquí se van a levantar hombres. Que no van a dar un paso. Si tu palabra. No les manda. Gracias te damos Padre. En el nombre de Jesús. Y todos decimos. Amén. Amén.